En aquella tarde gris, cuando te fuiste de mi, quedé sin saber quien soy, de donde vengo a donde voy. La lluvia empezó a caer, se me mojó hasta el corazón, porque no quise correr, sabía que venía de Dios, para inundar el desierto que dejaste, en la vida de este loco por tu culpa. Por tu culpa soy un loco, por tu culpa quise tanto, y no me arrepiento nunca de entregarte tantos años, tuya mi existencia es tuya y aunque solo me has dejado, no me queda ni una duda de que aún te sigo amando, mi amor. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, yo soy feliz sabiendo que un día vas a volver, me quedo muy triste por quererte ver, no puedo leer, no puedo dormir, porque solo pienso en ti mi amor. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 me puedo morir, si sé que no vas a volver, mi amor. Samuel David Redondo, Juan David Borrero, Sebastián y Valentina Mégola, algún día vuelve ella. ¿Cómo haré para escuchar, tu risa loca al despertar, y haga hermosas mis mañanas, y a mi día vuelva la calma? ¿Cómo haré para sentir, tu disgusto, tu ironía, cuando yo lo malo hacía, y no te pedía perdón, abusé del amor que me tenía, y no pensé que podrías dejarme solo. Y en carne propia lo he vivido, otro hombre en tu destino, me ha dejado sin camino, tengo que salir a buscarte, porque no conozco un día, que termine sin mirarte, una noche sin besarte, pero solo soy mis sueños. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, me quedo muy triste por quererte ver, no puedo leer, no puedo dormir, porque solo pienso en ti, corazóncito lindo. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 me puedo morir, si sé que no vas a volver. Y soy feliz sabiendo que un día vas a volver, no, 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 me puedo morir, si sé que no vas a volver.